I don't really care if you cry I don't really shouldn't have a lie Should've saw the way she looked me in my eye Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Y ni yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mini Que ahí te lo meto en el Lamborghini Débate encima de mí Si querías aparecer en el siguiente video de Desnuda Challenge De mi video anterior de Musical.ly Pues ve a mi Musical.ly Sígueme ahí, ahí tengo la canción Para que tú vayas y pongas esa canción Y me mandes tu Musical.ly A cualquiera de las siguientes redes sociales Que están apareciendo en pantalla También sígueme en todas esas redes sociales Porque muy pronto estaré subiendo también cosas muy buenas Para que tú vayas y le des me gusta Nos vemos en el próximo video Adiós